En EQS contamos con la siguiente línea de carreteles. Tenemos de aire comprimido, tenemos de agua y también contamos con un carretel de electricidad. En este caso tenemos un carretel de aire comprimido de 8 metros y de 15 y de agua de 20 metros. Para los siguientes carreteles de aire comprimido se le pueden dar diferentes usos. Pueden conectarlos a compresores, limpieza de motores, limpieza de equipos electrónicos, etc. También ofrecen la posibilidad de amurarlos a una pared para que sea mucho más sencillo su traslado. Ofrecen un sistema de tranca como se muestra a continuación y únicamente tirando ellos mismos vuelven. En el siguiente caso contamos con un carretel de agua de 20 metros que tiene la posibilidad de amurarlo a la pared para que quede firme. Y así mismo puedas tirar de su manguera que cuenta con un sistema de tranca. Y obviamente lo que tienes que hacer es tirar y vuelve de vuelta a su sitio.